¡Muy buenos días! ¿Cómo están las cosas en el clan Pantoja? Resulta que Isabel, que ahora se ha convertido en la nueva gallina de los huevos de oro, ya ha dicho claramente, ha cogido el teléfono y ha llamado a quien tenía que llamar, y ha dicho que Isabel, que Isabelita, que mi hija, no hable mal de mí, no hable mal de la familia. Y es una advertencia bien clara, por ejemplo, en el programa de Ana Rosa Quintana, que la quiten, que le corten la cabeza, si hace falta, pero no la quiere ver ahí. ¿Por qué? A ver, el Chablita está claro, Chablita lo que necesita ahora mismo es un escándalo, Chablita ya no veinte, por sí misma, Chablita no tiene nada que ofrecer, aparte de ser una pavisosa. ¿Y cómo se mueve esta mujer? Pues muy fácil, por el tema exclusivo, es el tema hablar mal de la familia, que es lo único que le interesa a Telecinco, pero claro, lo mismo en Telecinco, con el contratazo que le han hecho a Isabel Pandoja, como para cabrear a la flamenca. Ojo, se pone la señorita, o la señora en este caso, se pone Chulita y deja Basile en la estacada. O sea que, insisto, lo mismo, Telecinco tiene una duda moral, pero ante la duda se quedan con la tonadillera y no pone ese engendro de cantante llamada Isa Pi o Isa Pandoja. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz jueves.